Hola, soy María Nederi, tengo 29 años, soy diseñadora de zapatos, tengo mi propia marca que se llama Moaba y Canchita y aparte le confecciono a diferentes marcas. Mi papá es militar en retiro, mi mamá es secretaria ejecutiva. Estudié de todo un poco, trabajé de todo un poco también y me di cuenta que no era lo mío estar en el sistema, hasta que mirando el techo un día se me ocurrió que hacer y decidí hacer mis propios zapatos. Me encantan los zapatos, creo que a todas las chicas nos encantan los zapatos, pero el problema es que son un poquito caros y la mayoría de zapatos que hay en el mercado son un poco incómodos, entonces decidí hacer mis propios zapatos comodísimos y lindos. Yo empecé mi empresa con cero capital, cero, ni un sol. Las mejores empresas se hacen con cero capital. Mis amigas que hicieron mis zapatos, empecé a hacerle los zapatos a mis amigas, de ahí mandé un mail comunal, hice un powerpoint con los cueros y cayeron más de 100 pedidos ese mismo día. Cada uno podía escoger los colores de su zapato, eran de cuero y tenían doble acolchado y eran comodísimos. Empezaron a hacer pedidos así, hasta el día de hoy. Bueno, yo creo, para que seas buena en lo que haces, tienes que aprender desde cero todo. Yo paraba muchísimo en el taller con los zapateros y me encantaba preguntarles de todo, de cómo lo hacen, cómo lo cortan, por qué lo cortan, por qué lo pegan así, por qué lo jalan, por qué lo martillan y los volvía locos todo el día los zapateros. Después me iba con las chicas a Caquetá, a que me enseñen dónde compraban el material, cómo tenías que escoger el material. Por supuesto que con el tiempo pagas piso cuando ya vas sola, porque siempre se te olvidan unas cositas, pero vas aprendiendo. Bueno, al principio yo tercerizaba el servicio de confección, pero como mis pedidos eran personalizados y cada zapato era diferente, mis zapateros no me cumplían con el tiempo, no me cumplían con las entregas. Si yo no estaba sentada, los acabados no eran muy buenos. Entonces, si yo no estaba ahí las 24 horas del día supervisando el trabajo, no iba a quedar como yo quería. Y decidí abrir mi propio taller. Entonces me fui a Caquetá, compré toda la maquinaria que necesitaba, pero así cerrando los ojos y simplemente abrí el bolsillo y pagué las máquinas y me las llevé al techo de mi casa y las puse ahí en el depósito. Y dije, ¿y ahora qué hago? Porque tenía un montón de pedidos que cubrir y tenía miedo porque nunca en mi vida había tenido mi propio taller. O sea, había ido a los talleres, había conversado con los zapateros, pero nunca había tenido mi propio taller y no tenía la menor idea de lo que me estaba metiendo, pero si no lo hacía en ese momento, no lo hacía nunca. Abrí un tallercito en chorrillos, puse las máquinas. Empezó todo chiquitito, ¿no? Pero ya tengo hormas, ya tengo máquinas propias. Me pasé volanteando. Me fui a Surquillo, me fui a Caquetá, me fui a Villa El Salvador, Puente Piedra, a todas partes. Encontré zapateros. Zapateros hay en cantidad, pero bueno, zapateros son muy pocos. Cada vez que voy a comprar mis materiales, generalmente tengo que ir sola. Un montón de personas me dicen, oye, ¿no te da miedo meterte a esos lugares peligrosos? No, la verdad que no. O sea, cuando tienes una necesidad y tienes que ir a trabajar, te metes a donde sea para salir adelante, ¿no? Yo me voy a Caquetá sola y me voy tranquila. Con tu lista de cosas, hacerte amiga de tus proveedores es súper importante porque si te haces amiga de tus proveedores, te tratan con cariño y siempre te van a tratar de dar el mejor producto. Los zapatos no solo me han llevado a vender zapatos, sino que sin querer inspiro a personas para que abran sus propios negocios. O sea, yo no tenía la menor idea que inspiraba a personas haciendo zapatos. Me escriben como si fuesen mis íntimas amigas y me escriben por inbox sus problemas y llegan acá a mi estudio y me dicen, Mariana, gracias a ti abrí mi pollería. O sea, nada que ver con los zapatos. También gracias a mí se han metido a estudiar cosas nuevas y que varias se sienten en el lugar donde yo estaba antes, echada en mi cama mirando el techo. Y ahora están nerviosas de querer abrir su propia empresa, pero lo van a hacer. Porque se dan cuenta que hay personas que han estado en la misma posición en las que son ellas. Yo a los chicos de hoy día les voy a decir, hagan ahorita lo que quieran hacer, abran su empresa, no tengan miedo. No es difícil en verdad.